Bueno, pues estamos de nuevo con el de tú a tú, hoy una semana más. Y hoy cuento a mi lado con un amigo que además es muy conocido por toda esta zona y es muy conocido por muchas variantes. Además ha estado hace poco en televisión porque ha montado también todo el tema de cortijos, los espolios, pero tiene mucho que contar como persona y por eso cuento los estudios de Telemedina con Eladio Vegas. Eladio, muchísimas gracias por haberte acercado aquí a los estudios de Telemedina. Muchas gracias a vosotros y bueno, aquí estoy por lo que haga falta. Para mí es un placer tenerte aquí y que conozcan un poco más, porque muchas veces estas historias hay que conocerlas en el momento y cuando la gente las puede contar y disfrutar las historias personales. Primero, Eladio, ¿dónde naces? Pues yo nazco en Rueda. ¿En Rueda? En Rueda, el 18 de febrero de 1949. ¿Y a qué se dedicaban tus padres? Pues mi padre era hombre, tenía ganado, era pastor y yo era mayor de cinco hermanos y bueno, la verdad que pues como era la vida antes, ¿no? ¿Ajudar? Cinco hermanos, yo el mayor, empecé a trabajar muy jovencito, prácticamente con nueve años. Dejé de ir a la escuela y luego iba por las noches a dar clases con la profesora que era maestra por el día en los colegios y iba de ocho a diez durante todos los días hasta que tuve ya dieciséis años aproximadamente. Pero cuando alguien tiene una vena emprendedora como lo has tenido tú, ¿eso se hereda, se aprende? ¿Alguien de tu familia tuviste a tus padres con esas ganas de emprender? Yo no sé, yo por eso que en la vida, la vida misma te hace así, ¿no? A ti mismo, ¿no? Cuando empiezas a trabajar muy joven, por las circunstancias, porque no conocen otras cosas, pues empiezas, pasa un año, pasan dos, ves que eso, estás con ello, pero que lo haces porque no te queda más remedio. Yo empecé con mi padre, con el ganado, porque el hombre de mi padre era manco, que para descanse, y tuve un problema con las fiebres maltas aquellas y le tuve que ayudar, en fin, total, que empecé con nueve años y estuve hasta a los doce con él. A los doce ya me planté, dije que no quería ir a más con ovejas ni con nada, ¿no? Luego estuve en una fábrica de Mariano Ruiz, una fábrica de quesos, de quesos, vinos, y era un poco el comodín de ese señor, ¿no? Sí, estabas un poco para lo que faltaba. Sí, era un hombre con el que tenía un cariño especial. Me hizo un... Me mandó una carta cuando este hombre ya tenía 85 años, que la conservó como rompaño en casa, hablando un poco de cómo yo era de joven, ¿no? De lo inquieto que era, que no le ponía pegas a nadie. Por ejemplo, este hombre tenía la sala de calderas, que era una cosa de mucha responsabilidad, que era donde hacían el queso, había que calentarla, no tenías que pasarte. Donde hacían el orujo. Y como tenía muchos piratas, como digo yo, muchas personas que a lo mejor no eran competentes porque unos eran familiares, otros esas... Y que no había mucho orden en esa casa. Y él a mí me ponía y él veía que yo funcionaba y me tenía de comodín en todos los sitios, ¿no? Y un... Y estuve tres años. Y un 29 de junio, cuando tenía yo 15 años, pues tuve la... la mala suerte de romperme una pierna, yendo con un amigo a... a Foncastín, que es un pueblo al lado, pueblo pedáneo. Sí, sí. Está al lado de rueda, ¿no? Y bueno, me partí la pierna izquierda y estuve de baja mes y medio. Y empecé a trabajar, pues, nada más acabar el 18 de agosto. Otra vez donde este señor. Y había entrado un encargado de estos... de los que había antes que era... ni era bueno para el obrero, ni era bueno para el empresario. Era un sinvergüenza. Un jeta que no dejaba tocar al jefe nada. Y por lo que sea, yo llevaba un camión, que era una irresponsabilidad por... no por parte mía, porque yo era un... Sí, no por parte de la empresa. Por parte de la empresa. Y me dejaban llevar un... un camión, un barrero, y llevarle hasta donde está justo la finca mía, que era el cortijo de... de Mariano Ruiz. Sí, sí. Y empalmábamos la toma de fuerza y ahí conchábamos al río el agua y regábamos las patatas y esas cosas, ¿no? Y quedaron un día a venir, un día o dos, y la noche ya me quedé entera y que no iban a por mí, ¿no? Entonces cogí el camión y me vine. Y me dijo el señor, que el próximo día que vayas y te vengas con el camión, pues vayame a buscar, pues yo te voy a comer y que cenar y que tal, tal, tal. Que yo creo que... Llego a las once de la noche y con la misma me cogí con otro chaval que venía conmigo y nos vinimos a esta rueda. Y al día siguiente me dijo que... que no trabajamos allí. Y creo que me hizo un favor de mi vida, claro. Claro, que todo lo que sucede conviene, que es lo que yo digo. Claro, claro. Si no hubiera sucedido eso... Y entonces, verás, y fue muy bueno. Y entonces llegó mi madre y me dice, no, ¿por qué dónde vas a trabajar? Total, que me mandaron una cerrada. Estaban haciendo la bodega de los Albertos. Y nada más llegar allí ese lunes me pusieron a picar zanjas. Estuve una semana en terapia, entonces no estaba la máquina retro, es que hay ahora, ¿no? Y estuve una semana picando zanjas. Y cuando yo llegué a casa ese sábado, que se trabajaba hasta el sábado al mediodía, iba con las manos llenas de ampollas, llenas de sangre, y yo dije... Dije a mi madre, yo creo que esto no está hecho para mí, ¿no? Esto es la verdad de la vida. Y entonces, llegué el lunes y al señor, el encargado le dije, no me cambia usted de trabajo o el viernes me preparo usted la liquidación. Y hombre, tú eres muy chulo, ¿no? Llevar dos días y ya estás exigiendo. Digo, le digo que usted o me cambia de aquí, no, entonces yo estaba muy contento porque eres muy trabajador, le digo que yo no pico zanjas. Y total que... Esto fue toda la semana el señor allí, acabé y le dije... Entonces se cobraba por semanas, cobré, y le dije, señor... ¿Cómo te cobrabas? ¿De cuántos sueldos? ¿Qué sueldos te acuerdas? Nada, en aquella época, pues a lo mejor ganabas... por ciencias pesetas, no me acuerdo ahora realmente. Pero más de doscientas pesetas, no. No a la semana, ¿me entiendes, no? Total que llegué a casa y le dije a mi madre, digo, reuní a mi padre y a mi madre con quince años, que no era fácil, ¿no? Y le dije, os voy a decir una cosa, no voy más al campo a trabajar para nadie en mi vida. Digo, coger un pico, que me fusilen. Prefiero que me pongan en un padrón, que me peguen diecisiete tiros, pero este tío no coge un pico para nada. Cuando le veo, le rodeo. Y no he vuelto a coger un pico. Vamos, yo veo un pico en la finca mía y le doy dos vueltas. Me voy cien metros de él, de la manía que le cogí, ¿no? Pero entonces, ¿qué hiciste? ¿Dónde fue? Pues automáticamente, yo ya en la fiesta, ya un primo mío que había venido de Madrid, yo ya le iba tirando los tejos, que tenía un hermano que era, tenía una empresa como que es la mía, de pintura. Y no me voy a ver si me cogen. Entonces, los chavales empezaban a trabajar a los dieciséis años, ¿no? Total que al final, pues me fui a Madrid. Estuve sin trabajar diez días en casa de mi madre y mi padre. Y decía, bueno, ¿qué hacemos con este? Y llegó un día mi padre y dice, no, déjale que se vaya. Para volver tiempo tiene, ¿no? Y me fui, me fui un tres o cuatro de septiembre, tres de septiembre, cuatro, y hasta ahora me fui a Madrid. Y estuve trabajando con un primo mío tres años y luego estuve con otro maestro, pintor muy bueno de Segovia, en Madrid, trabajando. Y ahí ya, de dieciocho para diecinueve años, me establecí. O sea, estábamos en orilla de la Plaza Torres, en el Parque de las Avenidas. ¿Y ya te pasaste por tu cuenta? Y ahí ya era cuando empezaba el empapelado y esas cosas. Entonces, yo estaba haciendo unos trabajos de repasos. Entonces, yo tuve la suerte de que, cuando cogí ese oficio, claro, con relación a algo que yo tenía, era una gloria, ¿no? Pero, claro, en Madrid se rían de mí. Con dieciséis años, yo trabajaba mucho en la moraleja. Te lo conocerás. Sí, 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 lo conozco. O sea, yo me he pegado carminatas de cuatro kilómetros de ida y cuatro kilómetros de vuelta. Con la tartera y a diez pelas a la hora. Iba el sábado y el domingo hasta las tres de la tarde. Y los pintores con los cuales yo he trabajado desde 20, 30, 40 años, se rían. Me tomaban el pelo, en el paleto este. Fíjate, viene aquí a trabajar. Es que ganaba 400 pesetas de nómina al mes y me cojo a la patrona 300. Entonces tenía que hacer chapuzas, tenía que hacer viguerías para comer. Claro. Me explico. Entonces, ¿qué hacía yo? Pues yo estaba allí por el plamillo día y tuve la gran suerte que conecté con la pintura como pueda conectar con los toros o con otra cosa. Me gustaba mucho, ¿no? Y yo en las horas de mediodía me cogía mis colorantes y no pintaba patras. Yo aprendía a hacer todos los colores, yo les llevaba, en la mente les llevo, yo ahora puedo hacer un color y hago aquí, sé si tengo que echar ocre, negro, rojo, siena o el color que sea. Le veía hecho. Entonces, como me tiré mucho tiempo y era la ilusión y mi primo trabajaba obras, digamos, de decoración, que había que hacer muchos colores y tal. Y tenía una ilusión terrible. Entonces, yo me acuerdo cuando yo me aburría con mi primo, pues yo a lo mejor estaba con los señores mayores. Y yo decía, ¿ustedes saben hacer esta pintura? Y yo, sí, sí, sí. Me tenían para alejar, ¿no? Y como yo mismo iba a lo mejor cada dos días y me ponía, como yo ya se había visto, pues lo hacía igual que yo, eso mejor, ¿no? Y cuando llegaba allá atrás, ¿y quién ha hecho esto? No, pues es que me ha ayudado a su primo, pero como si usted no ha cogido una brocha en su vida, este tío. Y con el papel hice un poco lo mismo. Cuando cambié de empresa, era cuando empezaba el papel, entonces era un edificio de 500 viviendas y a mí los encargados me cogieron para repasar. Pero la empresa, no la empresa de pintura, por los colores, porque había que igualar, es que ahora los pintores de ahora son como, como la mantequilla. Hay una gota en un paño y le pintan entero. Eso no es repasar, repasar es coger la pintura, igualar ese color con cinco o seis colores y quedarle exacto para no pintar el paño, que es lo que vale el dinero, ¿no? Ahora ya eso ya... Ya se lleva. Le llevas a la máquina, te lo hacen mejor o peor. Bueno, total, que... Y así empecé. Entonces, cuando entraba los señores a trabajar, a hacer obras de empapelaos, de entelaos, les decía, ¿quiere que le ayude? Yo no le cobro nada, me invita hasta un bocata. Claro, la gente le quedaba loca, ¿no? Iba un desagrado por la mañana, un domingo, y, pero hombre, la gente normalmente te da una propina, pero vamos... Pero yo automáticamente me compraba dos rollos de papel y iba la patrona mía y le decía, ¿quiere que le ayude a un papel esta habitación? Y así empecé un poco mi vida. Y es cuando te pones por tu cuenta, ¿no? 19 años tenía. ¿Y ya era por tu cuenta? Sí, sí. Yo me acuerdo cuando empecé yo... Yo cogí muchos clientes por Barrios de Alamanca, por la calle Serrano, Nuñez de Balboa, Hermosilla, Ayala, todo lo... Porque teníamos unos amigos en una pensión con unos carpinteros que eran emanistas. Y entonces eran emanistas que se hacían al mar y se encontró. Y me cogían ellos para barnizarles las puertas, para... Y entonces yo ya me empezaba a hacer con mi clientela, ¿no? Y así empecé yo un poco con... De todas maneras, ¿no has echado de menos alguna vez cuando dices... Óyate, Javier, pues a lo mejor he echado de menos haber estudiado en esta situación o en aquella eché mucho de menos porque si hubiera tenido ciertos conocimientos aquí hubiera pegado un golpe o aquí... Yo... Yo soy consciente, yo sé las cuatro reglas, sobre todo las matemáticas. Yo cuando veo en los panaderos y en las tiendas que para servir... Para comprarte tres barras de pan ojo en el lapicero me vuelvo loco, digo. Y lo están haciendo todos los días. O sea, 30 barras de pan a 80 céntimos nos hacen tres por ocho, Es que dices, bueno, y esta gente que han estado hasta los 24 años yendo al Instituto de Torresilla y el Sur de Medina, estos son borregos. No tienen derecho a tener negocios de esta gente, ¿no? Entonces, claro que sí. Yo digo que en esta vida si eres válido para una cosa y encima estás súper preparado culturalmente y de todo, eso no tiene nada que ver. Yo posiblemente si hubiera estado mucho más preparado, posiblemente hubiera sido un constructor, pero tela. Pero a lo mejor por la falta de conocimiento o porque me gustaba mucho y porque de muy joven empecé a vivir bien de la pintura porque yo a los 19 años me compré mis 600 en el 69, en el 68 para el 69. Te puedo decir que tenía yo 19 años, ¿no? Que me le pagué en un mes ya trabajando por mi cuenta. Entonces, ¿qué quiero decirte? Que eso, pues claro, tampoco no necesitaba porque yo en aquellos momentos en Madrid podía, que era cuando la expansión de Caramanchal y todo eso que eran casas todas molineras. Me podía haber puesto de socio con algún artista. De hecho, tuve un socio que hicimos muchas cosas de yesos y tal, pero que era yo el emprendedor, era el marido de mi patrona que se quedó sin trabajo y era un oficial muy bueno y yo cogí, me acuerdo, por Alcorcón, en Pillapecios a Dodón, cogía chalés. Yo sí que he sido forzoso o por mi forma de ser, muy relaciones públicas. Porque al final, el éxito al final ha sido por un lado tu saber de la pintura que te ha gustado, o sea, has estado lo que te ha gustado porque a ti te ha gustado la pintura, pero la otra clave del éxito es el haberte sabido relacionar y los datos comerciales. A la vida lo que le das te devuelve, ¿no? Si tú ahora mismo quieres trabajar tendrás que moverte, si tú te quedas en casa. Yo me acuerdo en Madrid cuando yo empecé por mi cuenta, pues pasé de, que fui con una tía mía que estuve dos años, pues luego a una pensión y fíjate, ya te digo, ganaba 450 pesetas y luego a 10 pesetas la hora que me pagaban. Pero tenía que hacer, tenía que, dormías por la noche con los ojos abiertos. Ahí es donde podía sacar una propina, yo me acuerdo cuando trabajaba, yo a la señora le decía, señora, ¿quieres que la cogí a la fregona? ¿Quieres que la limpie un poco la cocina? ¿Quieres que la...? Veía, por ejemplo, un mueble de la cocina que estaba mal, y digo, si quieres se le doy una mano, señora, que no la voy a cobrar nada. Pero a lo mejor me daba 10 euros, yo qué sé, o 20, o euros o pesetas, ¿no? Y luego, pues, yo automáticamente me hacía con toda la gente y me decía, oye, ¿quién son los encargados de la tienda? Me hacía un carabaché de la calle La Boca. Radio Care, Femina, el otro, Muebles Ávila, me hacía con los encargados y poco a poco comía con ellos, como yo era más joven que ellos, a lo mejor ya tenían 30 años. Y luego yo he sido por el tema taurino y tal, pues, yo era un tío muy alegre, ahora soy menos por la edad también, pero yo era un tío muy agradable porque, como siempre también me ha gustado cantar, pues, yo tenía tres pandas de jóvenes y yo tenía la panda de mi edad, que me acuerdo que íbamos a un bar en Madrid, se llamaba el bar Navaral Carnero, en Muñoz Grande, y decía el señor, oye, tú chaval, las ruedas que pierdas a los chinos las pago yo, pero no te vayas, que me jodas el negocio. Porque, claro, las raciones y tal, y entonces yo cantaba, me gustaba mucho cantar por Juanito Valderrama, la voz la tenía yo entonces muy fina, ¿no? Y me decía, tú no te vayas, pero quédate, que yo todo lo que pierdas tú, yo corro con los gastos, pero que si cuando te vas tú se me evapora todo esto, ¿no? Y luego tenía, pues, la panda de la casa de comidas que era gente de 40, 30, 50, y cuando yo empiezo a ganar dinero, pues, con relación ahora, pues, yo ganaba, entonces, pasé de ganar, cuando yo me fui con este señor de Segovia, 5, 6 mil pesetas, a ganar 60, 70 mil pelas en un año. Me aprendí lo de los papeles en el aire. Después, cuando vino el boom de los papeles, y como he trabajado en barrios muy buenos, pues, tuve la suerte de hacerme dos casas francesas. Yo siempre era evolucionado, yo me veía una tienda de decoración y me metía allí. Porque, como digo yo, donde están las masas, pues, al final no hace nada. ¿Cuánta gente has llegado a tener? ¿De plantilla? Hasta ciento y pico, hasta hace... Las últimas obras que hice al Corte Inglés tenía ciento o treinta por ahí. Ciento o treinta personas. Y luego he tenido muchos años de cuarenta, cincuenta, muchísimos. No me ha gustado nunca pasar de cincuenta, sesenta. Me va un poco de las manos también. Como pintor eras bueno, como Relaciones Públicas eras bueno, pero como encargado y como director de Recursos Humanos, por llamarlo, con el personal, ¿cómo te has considerado? Yo creo que he sido un... Ahí están los pintores, están vivos. Yo siempre pongo dos ejemplos. Dos ejemplos. En la empresa tengo todavía ocho señores, están conmigo, que si en veinte años les he echado una bronca, lo máximo que les he hecho es dar un tirón de orejas. Y otros les tengo que echar al día siguiente. Porque la empresa para mí es el primer hijo, es el primer familiar que tengo es mi empresa que es la que me ha dado todo en la vida. Y eso lo tengo más claro que el agua. Si mañana tengo a mi hijo en la empresa y no funciona, el primero que he hecho es a mi hijo. Si tengo a mi hija, mi padre, mi hermano. Yo tuve un hermano conmigo como diez años y al final teníamos conceptos diferentes de ver las cosas. No entendía las cosas porque es muy difícil ser hermano y uno ser jefe y otro... Y bueno, yo creo que... Yo siempre digo que el empresario quiere tener trabajadores extraordinarios. El empresario es bueno o es malo con relación a la gente que tenga. Tú, el obrero, eso me lo dijo a mí un gallego teniendo 90 años el gallego y yo 22 años. Me dijo, hijo, el obrero te hace rico o te hace pobre. Dice, depende cómo le trates. Ahora tienes que ser siempre tú más inteligente que él porque si el obrero se convierte en jefe, malo. Hombre, pero también hay una cosa que está clara. Cuando uno hacía tener un negocio, estamos hablando de la pintura, también habrás metido a la pata. Claro, claro. En negocios que habías pensado, este es buenísimo. No, yo he tenido, incluso yo he probado a comprar el negocio. Yo tuve una tienda de decoración hace muchísimos años, Decoración Brooklyn, en la calle San Quirce, en el 77, me parece. Luego tuve otra sociedad con otro amigo. Yo soy un tío, lo que pasa es que es muy difícil. A mí no es fácil seguirme. A lo mejor porque el empresario está siempre cabilando y dando vueltas y mañana te acuerdas de que hay que ir a ver a un cliente al día siguiente a las 8 de la mañana y tienes un socio que dice, bueno, ya iré, a mí eso no me vale. Lo que digas, vienes a las 12 de la noche y a las 8 de la mañana tienes que estar allí porque llega otro día y te la levantan. Y los clientes son como rompaño. Hay que tratarles como, yo creo que la base de saber tratar a un cliente primero personalmente y luego con la empresa. Tú no eres un buen empresario yo puedo ser un gran de relaciones públicas y tengo una empresa que no funciona esto no dura, ¿no? Y el rejoneo y tú siempre estamos hablando que te gustan mucho los toros pero la afición del ganado del tema de los toros ¿de qué viene? Tú, ¿cuándo empiezas de la relación? Porque tú, claro, estás con el ganado pero al principio del ganado cuando está tu padre el ganado era ovejas. Sí, sí, pero yo era un aficionado loco a los toros yo precisamente en el cortijo ese de rueda que precisamente me lo han lo ha rendado Sergio ahora por 20 años ahí estaban las vacas de Pepe Martín Gavilán y de los puertas de Tordesillas y yo con 12 años y torae la primera becerrita porque había un chaval que descendía de rueda de vaquero y apartamos una becerrina de dos meses y torae yo la primera becerra y a mí los toros me volvían loco loco, o sea... ¿Hasta haber pensado alguna vez decir... No, no, yo... ¿Al principio de joven? Posiblemente porque aquí no ha habido más ganaderías y eran aquellos años pero yo la única vez que me ha puesto mi padre la madre encima mi padre porque me escapé de con él un día era la alternativa de Paco Camino en Sevilla y me escapé cogí y le dije me ha dejado salir a las 5 de la tarde de ver la corrida que es televisada estoy hablando del... Pues fíjate tenía yo 12 años para 13 ni se te ocurra y me cogí y me vine y cuando llegué pues claro me curro con toda la razón del mundo que él me pegó poco para lo que yo hubiera pecado a mi hijo y no y yo me voy a Madrid y yo cuando llego a Madrid y llego la primera vez que voy a Madrid nada más llegar a Madrid me fui a una corrida torsa andanada que valía 30 pesetas y vi la primera corrida en octubre siempre fui en septiembre en octubre y eso fue para mí la bomba de... impresionó tanto y llego a los toros para mí fíjate cuando tenía jefes les decía mire yo si quiero que venga el domingo por la mañana pero déjeme irme a las 6 y media de la tarde que yo le recupiero las horas o lo que usted era pero déjeme ir a los toros por favor era lo primero que... a los dos que tenía mi primo y al otro y no tenía más y luego he ido mucho a los toros muchísimo luego ya cuando empecé cuando empecé en Madrid ya cuando yo me caso y ya me voy a Madrid otra vez a trabajar ya me incorporo con Martínez Núñez una empresa que es de León de Gonsa y luego ya empecé en el 82 con Corte Fiel entonces para relaciones públicas los toros a mí venían muy bien claro como funcionaba antes este país te daba para ir entonces la comida ir con un aparejador un decorador un... era ir a los toros la comida y luego tomar una copa que entonces hasta se cenaba por las noches cuando tenías negocios a lo mejor es que también daba para ello y ahora no se hace porque hay poco por todos los sitios y todo el mundo quiero que tiene miedo de que le vean con uno o le vean con otro oye pero entonces es lo que quiero entrar contigo a los toros a ti te gustan mucho los toros claro de que a uno le gusten los toros y se ha funcionado los toros a que luego pegue un salto como tú le paraste para decir pero yo es que mira hay una cosa que cuando yo tengo 29 años yo cortaba mucho los toros los recortes y mejor una muleta daba cuatro muletas o novillos y tal bueno pero yo nunca me mentalicé para decir me voy a hacer torero una cosa que a lo mejor porque me fue bien cuando empecé con el tema de la pintura y con 19 años y o sea es algo que nunca se me pasó pero cuando yo me compré los 29 es un caballo que me costó 28.000 y le pagué a plazos en un año a un tarvigilio colorado de la seca y yo empecé ¿con qué edad? con 29 años el primer caballo que tuve un caballo de estos como de cartón era total que yo empecé en el encierro y claro yo tenía los conocimientos de cortar los toros a pie y el miedo pues más o menos y la verdad que el caballito me pedía entonces yo veía un toro y yo decía el siguiente tío entra no voy a andar yo con el caballo yo hacía la entrada mía que hacía pie y eso yo lo acoplé un poco a mi forma pues pasabas una vez pasabas otra y tú veías que te defendías y total que pasaron dos o tres años y me compré un caballo que fue maravilloso que me hizo a mí famoso un poco el saeta extraordinario un caballo que era una joya y me acoplé tanto a él y tenía una ilusión con los encierros y ahora yo digo y como no me presté decir ni a un encierro nada pero tenía tal ilusión y nunca me gustaba ser el primero y me acuerdo que un año fui a Guarrate con otro caballo en Guarrate me mató un toro un 14 de julio me parece que fue en el ¿te mató un caballo? sí, un toro de una cornada me pegó una cornada a la larga bueno, fue fue una cornada después que le dieron un agua después de operarle y se le cargó un señor allí que decía que sabía mucho pero bueno el caso es que te quedaste pero no tenía entonces y luego me cogí otro yo sin tener finca ni nada ¿no? entonces me compré otro caballo un potro trajeron la banda que tenía yo aquí de contestera y toda esta tantos señores pues se me atapó vino un día cuatro o cinco caballos y el que no quería nadie pues le cogí yo pues le cogí yo pero yo siempre me gusta aprender de los de los maestros porque un tonto no te puedes arrimar porque a los cuatro eres peor que él y entonces yo era muy amigo y soy muy amigo de Damián de la Seca entonces el padre era el hombre más el tratante el tío más listo que he visto yo en mi vida y entonces le oía yo decir los caballos hay que verles delgados y andando al paso para saber y comprar un caballo y hacerte dinero a los seis meses que el caballo ande al paso que ande es pata agarraba y que meta las manos por delante de las las patas por delante de las manos y aquel caballo no le quería nadie porque estaba tieso pobrecito y le dije al señor me acordé de la ofensa de ese hombre y le dije dame una vuelta al paso total que di una vuelta al paso y le dije el caballo es mío y le quedaron todos y luego así fue una joya al mejor le he tenido toreando los seis años que estuvo yo le ha tenido Sergio iba a los encierros y total que y yo iba a los encierros y ya y luego claro como era tan aficionado pues a lo mejor me cogía a mí un señor en Tejares que tenía una plaza como esta que tengo yo ahora y le decía oiga yo no soy como estos ahora que tienen que ir 30 yo le decía oiga me decía miucha ¿no? me decía ¿cuánto me valen dos vacas? las toreaba a pie y luego a caballo me cogía pues 30.000 perretas cuando yo tenía 30.000 perretas me iba una mañana con un amiguete subalterno con un amigo llevaba los caballos las toreaba primero a pie las toreaba a caballo y luego me iba a comer cuando hiciera falta y así empezaba entonces un día me fui a a Soria a la saca de Soria un 29 de junio no sé si me había en la vida coño en el 89 en el 89 y ese día me sacié soltaron tres de toros con ese caballo que te digo con el bolero tenía cinco años de caballo y yo no yo no pedí aquí no te dejarán entrar en este sembrado como aquí en Medina me lo pasé tan bien que cuando vine le dije a mi amigo te voy a decir una cosa a un amigo mío de Raimondo Juanjo digo me lo voy a pensar para el año que viene prepararme para rejonear va a estar loco y me levanté un 24 de diciembre y le dije Juanjo ¿dónde estás? estoy en casa digo pues voy a buscarte que me vamos a Segovia a ver acá a ver si me quieren preparar para rejonear pues ahí estamos hablando de nada lo que haga falta al otro día le conocía yo total que me llevé ese caballo me compré otro caballo el Tenorio que es otra joya del que tengo ese caballo en casa ¿con cuántos caballos empezaste? con tres tres caballos cuatro cuatro caballos cuatro caballos pero hechos por mí todos los compré de tres años para cuatro y entonces yo empecé a ir con este hombre que era un hombre bohemio que ibas a las diez de la mañana y llegaba a las doce y yo ya me puse de acuerdo con su mujer y llegaba a las ocho iba derecho a su casa y me metía hasta la habitación este tío me va a volver loco me ha hecho levantar mi y luego cuando llegaba estaba cerrando ya vamos a comer y yo me di cuenta que su hijo que él quería que su hijo fuera rejonador entonces yo me di cuenta rápidamente cómo le mandaba a su hijo y cómo me mandaba a mí entonces yo le decía si no me equivoco he tenido la suerte de conocer a los dos tanto a Cándido como a su hijo sí bueno a Tito y su hijo nunca fue rejonador sí toré una vez o no metió un toro malo para que no lo siguiera en Isca pero verás verás y entonces yo veía que al hijo le enseñaba de otra forma y yo le decía no que monte a Tito y yo me quedaba viéndole las formas y las maneras que le que le a su hijo las clases que le daba no eran las mismas que me daba a mí y yo joder que le monte que le monte que chaval y así empecé yo a coger entonces en el 90 en el 90 ya cojo yo y ya tenía yo la idea de la finca donde tenemos el picadero y la plaza un tío mío dice venden una finca en tal sitio vamos a verla y total que llegué allí donde tengo la casa el picadero donde está el comedor de todo esto 10 hectáreas ¿cuánto vale? y me hacía a mí aquí el coco y con 12 años a mí me dejó un domingo que se había venido mi padre aquí al mercado el ganado y vino un nublado y me arrastró 20 y tantas ovejas porque eso era como una cárcava un año que llevaba un año los nublados sería el 61 el 62 o por ahí total que me hice aquí y digo aquí tengo yo que tener yo mi rollo y cuánto vale estas no te van a quitar nada digo que vamos a verlas ahora mismo y le damos una señal y la compré y compré la tierra y ya yo me acuerdo pero a la vez ya estabas rejoneando ya está no todavía no habías empezado todo eso estaba en el mismo periodo sí entonces compro la finca la vallo la acerco un poco y y yo me acuerdo que además están vivos en el 88 89 yo fui socio de la bodega de García Grande con Ángel y con Nino y Nino como era así y yo salí de una supresión de pago muy fuerte y una noche cenando y le dije digo os voy a decir una cosa que no se os olvide nunca digo ahora estoy pasando un momento porque me han cogido una empresa que digo pero que no se os olvide nunca que voy a rejonear vais a pagar dinero por verme y voy a tener una granería de todos los bravos de la unión de primera y el Nino que era el que más está loco el vegan vegan y leches total que en ese mismo año compro a un señor que venía aquí a cazar que se llamaba Fidel 25 vacas lo cual me salieron muy malas y el año el año siguiente dos años las quité y entonces yo llevaba alguna vaca donde este hombre y total que estuve yendo todo el año 90 allí y parte del 91 entonces yo ya había metido vacas y ya cambio de vacas y traigo una punta de vacas de Santiago Dómez de Jerez de la Frontera que eran maravillosas y entonces yo ya me traía me cogía las vacas yo ya en el segundo año yo ya iba pero que me lo curraba que yo me cogía el sábado y me iba a las 8 de la mañana y venía a las 10 de la noche y le tenía loco al tío al otro le decía el tío muy mato me decía todo el día monta caballo y le decía que subiese a caballo y echarle el carretón y total que me acuerdo que había un pillo un talpillo aquí de de Alaejos que tenía vacas de los muleros y se las compraba para las capillas y ese se las me las arrendaba a mí para entrenarme con los caballos las ponía en una funda y me lo pasaba como Dios pero yo siempre aprendí de una forma que creo bastante lógica cuando tuve el primer caballo de Doma Alta Escuela le tuve dos años le hacían una cosa cuando le hacían por ejemplo el paso español me iba durante un mes todos los días que podía cuando yo lo hacía perfecto me lo traía a casa se lo hacía yo en mi casa un mes hagamos usted pasar y así conseguí yo hacer toda la doma clásica de un caballo a la perfección y ahora mismo el caballo que me sube se lo hago claro pero esto también hay que decirlo esto es dinero 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 trabajo trabajo y esclavitud porque los caballos a mí no me costaron dinero prácticamente porque me lo han acabado historiando yo creo que tuve buen ojo porque lo cual el Tenorio fíjate el Tenorio no lo compré porque estaba tal José Choperi de Mendoza de Segovia le quedó apalabrado y dijo el dueño dice si mañana a las 11 de la mañana este no viene por caballo es el primero que llegue se le vendo y a las 11 de la mañana estaba allí y al otro no y a las 11 y media digo no quedan hasta de vender el caballo y dice sí y digo el caballo es mío porque tengo disecado en la fincate y porque yo sabía de la línea que venía de Portugal de oídas más porque yo tenía tantos conocimientos de caballo pero de oír al cándido al otro la línea del nuncio de bueno estas cosas luego muchas veces la gente hablamos más de lo que oímos que de lo que se sabe realmente castes y las cosas y las genéticas y total que así empecé y total que un día y murió mi madre en el 2001 el 4 de febrero y tenía dos vacas preciosas de esas que compras que te enamoras de ellas una vaca colorada ajo perdiz se llamaba campanera total que y el día del San Valentín digo voy a torear dos vacas y el día bueno no me partí voy a torear este pedazo de vacas si tienen 12 años estas vacas que son terribles le cogí y le puse en la funda y digo mira que sea lo que Dios que la digo se lo voy a vendar a mi madre total que me salió bordado el padre que Dios pone pero yo iba a preparar mi forma lo tenía hombre el tío que tenía yo con el carretón y la vaca mansa les tenía machacados yo tenía dos tíos dos vaqueros que les hacía la jugada para si no me seguían con el carretón algún día te voy a explicar un poco como entrenaba tenía uno que era era muy valiente pero era un poco bruto y le decía Alejandro si me das un golpe en el caballo corriendo detrás tengo dos mil pesetas de salida era percutor tenía unos pies y de vez en cuando cuando le dejaba tocar y le daba las mil pelas y ahora en tres pasadas como no me toque me las tienes que devolver total que al final de la noche me decía el tío bueno joder otro día que me voy sin las mil pesetas bueno pues toma las mil pesetas pero que sepas que te las he ganado y es que lo que hace mucho es entrenar de salón o sea un tío como ese con el carretón que era agresivo que le decía yo tírame a matar era peor que un toro porque si te tiraba una línea te la tiraba y no creas que paraba el carro cuando te daba te daba como si fuera un toro tío que era lo bueno entonces los caballos aprendían a quitarse esto es muy difícil esto no es decir ¿cuántas horas a lo mejor te metías te subías en caballo y yo todas las cosas que he hecho en este las he hecho con una línea son desmedidas yo no tengo término medio yo si monto en caballo monto para para estar de verdad para pasearme para que me vea y cuánto tiempo pasa desde que desde que decides nada año y medio hasta que año y medio llega un señor y me y me vi un día torrear una vaca ahí en casa me llega un día me llama y dice oye vete sacando otro carnet que te he puesto en murcientes el día 29 de junio no jodas muchacho digo que no que no tú no me pones era por semana santa y de que te tengo puesto y te da yo en el ayuntamiento y todo me cago en la leche total que me confí ya me abrí día que tenía ya una amistad te tienen que firmar dos profesionales me saqué el carré y el 29 de junio ahí estuve me acuerdo el primer torre que me maté en mi casa me tiré dos horas y no le pude matar desde el caballo pero claro cuando ya te viene la presión de que tienes que salir y entonces yo empecé a meterme vacas y vacas me compré tres o cuatro novillos les afitaba bien sabes lo que te digo pero yo nunca hacía el entrenamiento por ejemplo que hace ser que yo vacas que traía las hacía la línea completa porque si aprendes a matar las vacas matas siempre mejor los toros pero la vaca es más escurridita porque tiene menos base y tiene menos base tiene más morrillo entonces la vaca si tú aprendes coges el aire a la vaca entonces parece una bobada pero eso es su remedio santo como entonces yo siempre las toreaban que me tira a la hora de matarlas dos horas pero yo me acuerdo un día que fue un amigo mío Carlos Herrero de Iscar que fue con con unos de un polaro para que toreara me salieron dos vacas malísimas y los hombres se miraban y yo cuando ya me di cuenta les dije digo hombre pues voy a decir una cosa digo eres tranquilos que ya sé que no voy a torear porque con el miti que estoy dando con las vacas y tal digo ahora merendamos no hombre no si no hay que cumplir por nada y es que es la verdad pero y así y luego yo tengo si te das cuenta la farandilla que tiene la plaza yo el mismo estoque con la misma largura me ponía un taco de goma en el este abajo entonces yo en el en toda la barandilla me la recorría una hasta que daba de 20 veces 19 al tacto pum al tacto entonces la prueba tiene que yo he matado 96 toros de profesional y no he tenido ni una a mi no me han devuelto un toro a los corrales por no matarle la vez que peor he matado un toro creo que le maté en Medina la segunda vez bueno pegué una estocada y di 12 o 13 descabellos pero bueno son cosas que pasan y pasaron ¿no? ¿qué pasa? ¿que flojeabas? pues no flojaba porque era un toro que era era un toro que estaba arriba quedó la cara arriba y no había gitano que le bajara no no pues fíjate ese toro yo como creo que sea algo de toro me fui a la de Senjald el día antes y dije yo al que le toque el 86 mañana la va a pasar muy mal pues digo porque nada más salir barbeó toda la plaza entera metiendo la cabeza por dentro del callejón digo al que le toque este tela y me tocó a mí y ya salí del hotel descompuesto y así así pasó pero vamos que le dejé una estocada y se quedó ahí ¿cómo cuando tú ya tomas la alternativa y empiezas y te metes en esta vorágine no pensaste con la empresa de pinturas que tengo yo ¿quién me manda? vaya a donde me he metido ahora de rejoneador nada todo lo contrario ¿verdad? disfrutaste el día que yo toreaba el día que yo toreaba muchos días que te lo pasan muy bien porque yo iba con una ilusión desmedida yo es que no puedo entender un torero de verdad yo no puedo entender un torero que salga sin ilusión y sin ganas a mí me podría estar mejor pero yo no me dejaba ganar la pelea por nadie o sea a mi forma no sé cómo explicarte y tenía una ilusión ya te digo yo me sentiguaba antes de salir hacía un responso a mi madre que me ha dado yo creo es la que me ha ayudado en todo en mi vida y nunca tuve ni un problema nada más tuve una caída en Villalón de Campos que se resbaló que había regado mucho me saltó el toro por encima y no me pasó nada la única caída ¿y has conocido algún torero que no crea en Dios? pues hombre hay gente yo creo que digo de toreros pero de verdad de los que están en los ruedos porque yo tengo la sensación de que el 99% por lo menos son creyentes pero no he conocido creyentes a lo mejor muchas veces por egoísmo yo no soy mucho de ir mucho mucho a misa porque el domingo que me apetece voy a misa y tampoco me gusta ir a un entierro si no entro a la iglesia tampoco no voy a una boda si no entro a la iglesia prefiero no ir es algo que lo tengo yo no voy a no me gusta ir de pelota por la vida ni de hipócrita que eso yo lo llamo hipócrita ir a un entierro y no entrar a la misa a una boda que quieres que te diga me parece muy feo respecto al que lo hace pero posiblemente yo creo que el miedo a veces pero luego cuando todo nos pasa algo todos nos acordamos de Dios o de la virgen o de hasta como digo yo hasta los comunistas que luego no somos todos ni tan comunistas ni tan de derecha tenemos a alguien donde nos agarrar a lo que nos agarramos no lo sé yo tenía fe yo siempre si es que por ejemplo no llevaba estampitas yo llevaba vírgenes y cristos toda la mesilla diez o veinte y a todos le rezaba un padre nuestro un ave maría a todos a todos y algunos días y cuando venía más ¿y cuántas corridas y cuando venía yo toreé unas ochenta corridas ochenta corridas y noventa y seis toros ¿a esto llegas a un punto que te queda una pensión por corridas nada yo acotizo como cualquier toro yo ahora que me jubilé cuando me jubilé eso me cuenta para mi jubilación lo que he acotizado eso es una cosa mayor que tengo pero eso sí tú eres un profesional que paga la empresa por ti tus seguros sociales y punto pero yo me luego yo me bajo del caballo cuando el año de Mario Conde yo estaba trabajando para él y dio suspensión de pago en la empresa que estaba entonces estaba yo para torear no puedes tener problemas porque es que te bajas del caballo y no subes y un día me acuerdo toreando un portillo me bajé y dije hasta que no solucione esto no toreo más y estuve dos años sin subirme a un caballo claro cuando tienes problemas más gordos pero bueno a mí eso me apenía hasta bien porque luego yo he tenido con relación a mi empresa tú eres a la gente que yo he trabajado ¿eh? así de gente de relaciones que tenías de la pintura pues yo conocía cuando conocí yo a la familia de los dos de Santiago Domed pues la casa del Marqués de Domed la decoré toda entera ¿entiendes? y muchas cosas así y con el tema de los galcos cuando fui campeón de España de galcos en el 83 pues igual fue cuando cogí muchos conocimientos con toreros con mundo del torre cuando ya me introducí ¿no? con el tema de los galcos fue mucho porque encima era macho ¿no? y luego como yo soy un tío no sé que la gente que me doy a la gente y la gente por ejemplo conmigo ¿no? también me propuse ser juez juez nacional y me lo hice en dos años regional de galcos de galcos fui regional crono y dos años juez pero eran metas que me ponía ¿cuánto es lo que más has cobrado por una corrieta? claro aquí lo que hay que decir es que casi todos la idea que tenemos es que quien quiere ser regional le cuesta un dineral nada yo seré de los pocos porque yo te voy a decir una cosa como tonto no soy muy tonto del todo no soy el año sigue el segundo año cuando yo toreo el primer año yo toreo 14 festejos y a mi me vino a venir mucho la gente y el segundo año me llevó Manolo Blasque Manolo de aquí que es un tío de puta madre y el apoderado más serio que he tenido y el más honrado Manolo el año que yo toreo aquí en Medina el año que estuve mal cobré yo 850.000 que cuando volví por la noche de cambiarme y me dice Manolo ven para acá hombre le demos cuenta y tal y cuando me dijo que yo pensaría que me iban a dar 300 300 de cuentas cuando me dijo que me habían dado 800 de cuentas mis pelas y me quitó el cabreo y todo cogía dos amigos y le dije vamos a los altos reúnes a cenar y estuvimos en la enchufla hasta las 6 de la mañana claro no pero yo sabía lo que me pasaba el segundo año yo me doy cuenta que cuando empiezo a ir a la parte de Zamora y por aquí la plaza se llenaba entonces yo le decía me acuerdo a uno que era socio de este de Manolo ah un toro 400 dos toros lo mismo y me acuerdo un año que me quedé sin torear 8 o 10 corridas en el medio de agosto porque tú por dos corridas por dos toros me pagas tanto y por uno tanto y si no me doy lo das no voy y al año siguiente me lo dio ¿por qué? porque yo en Fuente Sauco y como iba los encierros en Guarrate Fuente de la Peña yo era ahí tenías muchas amistades allí ahí tengo más amigos que pueda tener aquí y luego nos metíamos ahí en la Peña nos tiramos de cante pues todo el día o de todas las fiestas y tenía grandes y me iba a ver mucho la gente claro era un poco la sensación de coño este tío ¿qué va a hacer? yo siempre le digo le he dicho a muchos vais más por ver si me mata el toro que por verme torear cabrón oye una cosa porque tú has tenido una relación Madrid-Rueda muy fuerte toda la vida sí claro Madrid-Rueda Madrid-Rueda has conseguido ser profeta en tu tierra es decir tú a Rueda le has dado todo lo que has podido lo tienes en el corazón le has querido mucho pero yo no sé si en Rueda a ti te ha querido lo que tú has querido o te ha devuelto el cariño que tú le has tenido a Rueda pues tampoco me he parado a pensarlo de verdad pero yo creo que habrá gente que me quiera más que me quiera menos yo siempre he tenido problemas porque claro cuando yo empecé a trabajar con la gente el problema que tiene es el siguiente que cuando tú te coges tres chavales de 16 años se van a la hora 19 contigo se creen los padres que les estás robando te piden o lo que sea o se ponen por su cuenta se tiran dos años y luego mejor tienen que volver a tu casa por circunstancias he tenido personas que me la han reconocido les digo ¿cómo enseñaste a mi hijo que les he enseñado la profesión? la tiene una empresa tiene un bienestar en su vida y otras personas que no pero yo creo que con el tiempo yo por lo menos con toda la gente que tengo trabajando cuando me los encuentro por ahí me hablo con todos con autónomos con 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 empleados que has tenido empleados con todos tengo muy buenas relaciones y la gente veo que me quieren mucho algunos me ven y tal y señor Eladio me acuerdo este año en Torres y el día en Toro Vega venga usted por acá que quiero decirte que no sé yo yo no he chungo a nadie lo que pasa es que lo que te hacía antes si mañana lo que pasa es que es muy difícil ahora la gente está más mentalizada está más preparada pero es que tomar a la tomar a la gente no creas que es fácil y un chaval que se va con 18 años a trabajar una semana a Barcelona y ha habido unos años que ha habido mucho trabajo y y a mí eso que me dejaran tirada una obra un sábado un domingo que había que hacer una inauguración un lunes porque ahí no tienes escapatoria la política es que me ha tocado ir a más de cuatro sitios ponerme el mono y tirarme yo hasta hasta el lunes sin quitarme la ropa tres días un año en Tarragona me tiré tres días sin quitarme la ropa se me vinieron dijeron que no trabajaban se plantaron todos y y si no curaba y ahí no pues decir si no vas tú al día siguiente tienen a 200 esperando la puerta que ha tenido también ese valor para hacer esas cosas puede estar reconocido en rueda pues yo pienso que sí habrá gente que le caigan mejor otros peor no lo sé ¿cuántas manos tienes para contar a los amigos? ¿cuántas manos necesitas? pues te voy a decir una cosa si te pones a los amigos no se pueden contar ni con las manos ni con los dedos ni con nada porque cada día te puede dar una sorpresa para bien y otro para mal yo he sido una persona que creo que he sembrado mucho porque yo siempre he dicho que el pobre tiene que dar al rico o por lo menos no pedirle pero el rico siempre te da algo si tú no le pides nada yo no sé si me explico yo he dado mucho yo he hecho muchas relaciones públicas porque para relacionarte con la gente si tú no te gastas dinero tú no puedes llevar a un arquitecto comer el plato al día de 10 euros porque va y al día siguiente ni te ven la obra ni te saluda entonces ¿qué tienes que hacer? llevarle a los mejores sitios tener los mejores detalles y tenerles a la gente atendida como se merece pero lo de los amigos pues te voy a decir una cosa creo que se tiene menos es mejor que no tengas que hacer esa prueba nunca que no creo que tengo tres o cuatro amigos muy buenos pero amigos muy buenos y luego los de como digo yo toma y daca cuando abres la finca y comen y cenas y encima cantas flamenco y encima se toman 27 cubatas y se van tan a gusto eres un fenómeno pero a lo mejor al día siguiente te pasa cualquier cosa pero no lo sé tampoco he hecho esa experiencia y prefiero no tenerla oye hay una cosa que tenemos que entrar porque a mi me parece muy importante hemos hablado un poco también de tu vida pero claro tu vida también viene marcada porque primero por tu mujer claro claro es decir una parte que para ti ha sido pues digamos el apoyo ese que necesitabas porque claro no eres solo la ama de casa como mujer como compañera sentimental sino como compañera sentimental como compañera de trabajo como persona que lleva las cuentas como persona que está luchando como la primera por la empresa yo tuve una suerte la verdad que me acuerdo que la conocí aquí en la gestoria que trabajaba ella aquí y fue cuando me vine nada más a acabar la mil días a dar de alta como empresa y me parece que me lo hizo ella junto con otra chiquita que estaba que se llamaba Piri y bueno nos conocimos y la verdad que mi mujer ha sido un apoyo importantísimo porque no es bueno yo si me volviera a casar procuraría no tener la mujer en la empresa para nada ni los hijos conmigo trabajando de ninguna de las maneras ni a unos ni a otros se sufre mucho más o quieras que no sin querer muchas veces se mezclan las comidas con la empresa con los trabajos porque no te ven porque no sé yo siempre digo cuando tengo un amigo que tiene una hija en en Guadalajara y otra tiene en Logroño y digo os veis los cumpleaños Navidad y tres cosas más y os lo pasáis de puta madre y es que es verdad que trabajar no es fácil trabajar con un hijo ni con una hija yo a mi hija la tengo en la empresa y la verdad que estoy encantado tenéis dos hijos sí sí Ana lleva la empresa de pintura ya que es la que la lleva Ana lleva la empresa de pintura y a quién se ha salido Ana a quién ha salido pues yo creo que en Relaciones Públicas yo creo que es un poco a mí sí 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 a mí es pues se saca las relaciones públicas se saca la contabilidad de tu mujer y la precisión de tu mujer le he tenido que dar mucha caña porque la juventud se cree que que las cosas vienen del cielo y aquí nadie te regala nada que es lo que te decía yo antes aquí tienes que estar todos los días si estás en una obra pum 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 todos los días tienes que estar con el con el guisopo untando y Sergio pues que se me empezó con el rejoneo y ahí está pero Sergio ¿cómo le inculca? a ver ¿cómo se le inculca el sol? solo se le inculcas tú es la primera pregunta ¿tú querías que fuera rejoneador? pues si te soy sincero no ni pensaba que él fuera rejoneador porque a mí si no me pasa eso yo no me iba retirado del rejoneo me retiraba a lo mejor a los 10 años o antes o no lo sé si no me pasa a mí el tema ese que te he dicho de cuando lo de Mario Conde seguro que yo no me hubiera retirado no y Sergio pues claro en los veranos pues le gustaba la verdad que a Sergio le gustaba siempre el campo mucho iba ahí a meter paja pero claro las becerras que tentábamos él se las echaba para los recortes y esas cosas ¿no? y cuando y me acuerdo que ese año toreamos en Pola de Siero y ellos le dejaban algún caballo y fue a Pola de Siero y le saqué conocido ya al presidente a la corrida y le dejó salir y puse un par de banderías y ya lo saqué de allí le tuvo que matar el toro y todo y a partir de ahí con 18 años digo que no quería que quería esto que tal digo piensatelo que esto no es que esto no es moco de pavo y aquí ¿él nunca le ha gustado la pintura? nunca ni es que ni se ha rimado ni se ni ha corrido decirle vete un día un día en la vida a con su hermana o para nada jamás nunca lo quise mezclar porque creo que el toro necesita mucho muchas horas mucho trabajo aunque la gente piense lo contrario hay mucha responsabilidad y tiene que gustar a morir y el torero que no le guste más que le guste a morir y le guste mucho el dinero no puede ser torero ¿cuál es lo peor del mundo del toro? pues lo peor del mundo del toro yo no tengo nada el mundo del toro es como todos los negocios el que está arriba manda y el que no está arriba pues no manda pues mis justicias yo creo que se hacen pocas pero muchas veces cuando dos compañeros de tu misma edad triunfan y tú puedes hacerle la sombra y tú luego no tienes fuerza para entrar en carteles si puedes te apartan a lo mejor un año o dos o tres si él tiene coaje mucha fuerza pues dice en este cartel a mí no me pongas con este y con este o con este y eso pero yo creo que a la larga siempre hay un día que puede haber justicia y creo que de hecho la debe de haber y la habrá no creo tú una persona como Sergio le auguras una carrera larga por su cariño al tema o crees que esto cansa le veo sinceramente yo soy he sido y soy el más crítico del mundo con él Sergio si este año con el apoderado que tiene con la cuadra de caballos que tiene le entra en Madrid y en cuatro plazas para que le tiene que sonar la campana a Madrid pero no solo le tiene que sonar hay que hacer que le suene la campana a Madrid no sé si me explico Madrid no puedes ir a estar clasicito y en Madrid tienes que salir o por la puerta grande o por la puerta de los médicos con tres cornadas aquí aquí o aquí pero no puedes salir con la cabeza gacha porque ¿sabes lo que quiere decir eso? que te vas a casa y si quieres volver a Madrid tienes que ir a taquilla a sacarte una entrada no has entendido bien entonces quiero decirte que ser torero es muy difícil pero tienes que ser muy constante todos los días y tienes que tener una afición desmedida y él lo es porque por otro lado se levanta desde por la mañana montar le encanta estar encima un caballo a él le gustan más los caballos que los toros ya pero dicen que para ser un buen rejornador lo primero que tiene que ser totalmente de acuerdo es un buen domador de caballos y es un gran jinete y ahora mismo tiene que ser un gran jinete y ahora mismo tiene una cuadra de caballos que de verdad es la mejor que ha tenido ha tenido muy mala suerte desde que le pegó la jornada en Granada que ese año torreamos poco el año pasado este año torreamos seis corridas que ha sido una vergüenza el apoderamiento que hemos tenido pero bueno eso ya ha pasado no hay que mirar para atrás hay que mirar para adelante y esperemos que este año pues a ver si le lleva a Carlos Zúñiga y y con otro señor de Madrid que es muy importante también y esperemos que empiece pronto a hacer cosas y a torear y y yo ayudaré en lo que pueda y ahora otro reto pero si es que ahora tienes otro reto aparte de tener el cortijo ese ahora te has metido en un tema turístico que era ya lo que te faltaba tema turístico un cortijo con una nave para bodas para eventos tema turístico y todo esto Javier sinceramente lo he montado por si yo voy yo sigo siempre aunque soy lanzaucio y previsor soy previsor y conservador al mismo tiempo pues mañana dentro de un año o dos Sergio por las circunstancias que sea o tres no funciona y tiene su negocio no sé si me explico si si tiene su negocio con su pareja que tiene su familia y y la finca pues como son dos hermanos pues será para él y ahí tiene su futuro que luego lo quiere echar por un camino o por otro pero eso eso lo que lo que sí que está claro que lo he hecho un poco preparado para él me explico porque independiente de eso aunque tore 40 corridas tiene tiempo para mañana y también le viene bien porque mañana va a un evento y torea una vaca y se motiva no lo mismo torearla solo que haya 100 personas allí que toree y parece que estás toreando en las ventas es diferente todo tiene un porqué y sobre todo cuando teníamos ese local que tú le conoces es una maravilla preparado que yo ya le preparé con cámaras y con todo en el 2000 que le hice y me decían que estaba loco decía que yo no tenía por qué decirle para qué lo tenía pensado por el día de mañana ¿no? joder, para hacer un picadero tú déjame a mí tú hazlo así punto ¿no? entonces la gente yo cuando lo hizo eso le cambié a un señor por trabajos yo le hacía un trabajo y me lo hacía a mí y pudimos hacerlo ¿no? y por eso es pero yo no soy de eventos de fuera yo la finca si te digo sinceramente la finca me gusta que sea mía y mía y los eventos los que yo lleve de amigos y cuando yo quiero canto y cuando quiero no yo soy muy reacio tengo que tragar con ello pero yo soy mañana diez amigos una vaca tentar una vaca acabar la vaca una merienda no sé yo la finca la finca me ha dado mucho dinero para mi empresa ha tenido un cometido importante importantísimo tú solo que escoger llevar a diez matrimonios de una empresa X las mujeres los niños con la piscina y que se vayan contentos las obras siempre digo si las mujeres las señoras salen contentas pintas el doble al año siguiente pero yo siempre me gusta que vayan las señoras y todos los regalos que hago los saco para las señoras nunca para los maridos ellos lo aprecian los maridos ya como con ellos entre semana Heladio para mi es un placer podríamos estar llevamos ya una hora podríamos estar un montón de tiempo pero para mi es un placer te deseo lo mejor le deseo lo mejor a Sergio seguiremos además como aficionados intentar apoyar sobre todo porque creo que entre nosotros debemos de apoyarnos a las personas que están en la zona y mi reconocimiento desde aquí por todo lo que has hecho espero que no, no he hecho nada tenía que haber hecho más pero bueno que todavía te queda mucho tiempo y de hacer muchas cosas y de seguir apoyando otras muchas cosas hombre yo ahora sí que te pido como tú estás colaborando con nosotros que en la medida que puedas que ya sé que lo estás haciendo darte las gracias porque todo lo que estamos haciendo hasta ahora está saliendo muy bien y que eres una gran empresa y que la gente que puede contar contigo pues te tendremos que tienen aquí un profesional muy bueno muchas gracias el adiós y a todos ustedes lo dejamos con el resto de la programación ya saben y la semana que viene volvemos de nuevo con el de tú a tú 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 con el de tú a tú